¡Meningítico! ¿Qué hay? Hola. Te traigo una sorpresa. Aquí está la sabana, ya la he recuperado. Le he dicho al bajito que vaya preparando el material de la rifa. ¿Qué te pasa? Llévate ahora mismo esa sabana. Me da vergüenza mirarla. Verdaderamente está un poco sucia, pero vamos tampoco para ponerse así. Se han acabado las rifas. ¿Qué pasa? Ha habido algún chivatazo. No, no es eso. Es que me he hecho decente. Pero, ¿cómo decente? No sabes lo que es eso, ¿verdad? Qué pena me das. Eres un ser sin conciencia, sin moral, sin escrúpulos. Yo también era así antes. Pero, ¿cómo antes? Dirás ayer. Porque ayer no eras nada decente. No me lo recuerdes. Ayer era un sinvergüenza como tú. Hoy soy un hombre honrado. Y tú debes hacértelo también. Debemos ser más decentes que nadie. Mira esa olla. Pobre Julita. No ha podido ni aceptarla. Se avergüenza de nosotros y es natural. Lo que debe de sufrir con lo buena que es. Solo te atiene a ti en la vida. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¿Tu hermano? No. Tú eres un golfe o nada más. Humanidad podrida de tramposos. Suspecto. ¿Qué? ¿Vamos a trabajar? ¡Cállate! ¡Sinvergüenza! Pero... Tú tienes la culpa de todo. Que te tengo muy calado. Pero no creas que todo va a seguir como antes. Dejándonos arrastrar por ti. Que eres un golfo. Sin moral. Sin conciencia. Pero si yo... Y lo crees peor. Sin escrúpulos. ¡Ay, madre! No tanto, hombre. Que luego se pega el yeso a la botella. Te perdone, don Ramón. No acabo de cogerle el punto. No acabo de cogerle el punto. No acabo de cogerle el punto. ¡Vale, señorita! Servido. Hola. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué te pasa? Algo horrible. Yo no sabía que era tan espantoso ser de su. ¿Qué te han hecho? No hacerme nada. Que no tenía dinero. ¿Qué me vas a decir? Desde que somos decentes... ...la miseria. Y ya no he podido aguantar más. ¿Qué has hecho? He vendido... ...el esqueleto. ¿El esqueleto de quién? El mío. Esta mañana. En la facultad de medicina. Pero... ...¿y estás sin esqueleto? No, hombre, no. Se para cuando me muera. ¿Y para qué quieres el dinero cuando te mueras? No, si pagan en el acto. En ese aspecto son muy serios. Firmas un papel... ...sintatizan los cuarentaduros. Qué vergüenza, Paco. Vender el esqueleto. ¡Ay, madre! ¿Qué va a ser? Una cañita de tinto... ...y póngame unas aceitunas. ¿Con hueso o sin hueso? Con hueso, por favor. Siempre sí con hueso. Que de lo que se come se cría. ¡Claro, hombre! Me encuentro muy raro. Parece mentira, Paco. Si se enterara, Julita. ¿Por qué lo has hecho? Por cuarentaduros. Cincuenta duros y no rebajo más. No insista. Esto no es una tienda. Y los cuarentaduros son una gratificación... ...que se le da por cooperar a investigaciones científicas. ¿Y no les da pena tratar así a los científicos? Bueno, quiere o no quiere. Bueno, vamos por partes. ¿Por las piernas cuánto? Hemos terminado, señor. Si no quiere ceder el esqueleto, váyase. Está bien. Deme los cuarentaduros. Firme aquí. Y con este resguardo pase por la administración... ...que le pagarán.